muy necesaria y ahora esperemos que con el tiempo y el trabajo que van a empezar a ejecutar venga ese famoso salto cualitativo que necesitamos en materia de conectividad. Estamos en comunicación telefónica con Gustavo González, presidente Innova, para que nos cuente detalles de lo que ha ocurrido en Buenos Aires en esto de adjudicar a una empresa que entiendo es cordobesa, que trabaja en toda la República Argentina, este proyecto ambicioso y muy necesario de la conectividad en San Juan. Gustavo, ¿cómo le va? Mauricio Bazán y Mauricio Vallade los saludan, buen día. Hola Mauricio, ¿cómo andas? Muy bien, muchas gracias Gustavo por esta comunicación. Bueno, cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó en este marco de adjudicación y por qué es tan importante? Como yo lo he planteado, ¿por qué es tan importante y necesaria la conectividad? ¿Y qué es lo que van a hacer? Bueno, primero ratifico lo que acabas de decir, que a partir de esta infraestructura estamos convencidos de que vamos a generar el salto de calidad y realmente de alcance, de llegar a toda la cobertura de la provincia, así que por eso lo marcamos en un lugar que es sumamente importante este tipo de inversión, esta infraestructura, digamos, que vamos a generar y la decisión política para llevarla a cabo. Lo que ocurrió ayer es la firma del contrato, después de un proceso de licitación pública y de adjudicación, que ya se había generado aproximadamente un mes atrás, y lo que se hizo ahora fue formalizar esa adjudicación en el contrato que ligan a las partes. El contrato se firma con esta empresa que, como bien mencionaste, es cordobesa, se llama Tecnored, que opera en toda la Argentina, pero lo que uno compra en este caso es equipamiento, electrónica, que es lo que se va instalando a lo largo de una traza de fibra para que Internet vaya circulando y los gastos vayan circulando por esos caños de fibra. Estos equipamientos se los compramos a la empresa Huawei, una empresa líder a nivel mundial en este tipo de fabricación de equipos, cuyo representante y cuyo canal en Argentina es esta empresa Tecnored. ¿Y cuánto tiempo va a llevar la ejecución de esta obra? ¿Cuándo va a estar esto ya funcionando operativo en su totalidad? ¿Esto se va a manejar por etapas? ¿Qué tenemos que conocer de eso? Mirá, la obra como si se separa en dos partes, el tendido de la fibra, en donde toda la zona oeste ya está finalizada, y la zona oeste está en un 50% de avance, así que estimamos que en unos 40 días finalizaría el total del tendido de la fibra. Eso se une con otras fibras que ya tenía la provincia. Muy buen ritmo, en 40 días tener la fibra instalada ya. No, 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 pero esto hace tiempo. Que viene trabajando, claro. Sí, sí, sí. ¿Dijiste toda la provincia o qué parte de la provincia, qué departamentos? Sí, esto genera como un anillo, digamos, que cubre todo el este y el oeste, o sea, va desde la iglesia Calingasta y la zona de Valle Fértil y se une norte y sur. Te pregunto desde el desconocimiento, Gustavo, ¿cómo llega esta internet? ¿Desde dónde llega esta internet? Esto nace... Te lo digo y voy a poner al ejemplo. Años atrás acá en San Juan arreglaban una ruta para el lado del sur, venía alguien con un martillo becario y te rompía un cable y se quedaba todo San Juan sin internet. Este tipo de cosas ya no van a pasar. ¿Cómo es? Hoy, digamos, la infraestructura, o sea, es como que al final del camino vos te tenés que conectar con todo el mundo y sigue siendo un cable, un cable físico, más grande, más chico, pero que va llegando a distintos lugares. A la provincia hoy está entrando por el sur a través de los proveedores que dan este tipo de servicios. En este caso nosotros tenemos un acuerdo con Telefónica, en donde hace un tiempo se amplió muchísimo ese cambio a partir de una inversión que hizo Telefónica en San Juan, y estamos trabajando en tener otras salidas, por el este y por el norte, de manera de que si tenés algún problema en alguna de estas salidas, pueda entrar por... Otra, claro, tengas una opción de acudir a eso para... De todas maneras, exacto. La salida que hay hoy va por diferentes caminos también, pero va por la traza, digamos, San Juan-Mendoza. Así que a eso tenemos ahí un tema pendiente de seguir mejorando la redundancia. Todo eso que llega a San Juan, si querés, al centro cívico, digamos, respecto a razón de todo esto, después, desde ahí, se empieza a desplegar este anillo que yo te comentaba, que da como la vuelta a toda la provincia. Bien, bien. Y sobre la plaza de este anillo se van instalando, nosotros lo llamamos como... Son 30 nodos, 30 gabinetes, adentro de los cuales van estos equipos que se adjudicaron ahora, tanto los gabinetes como los equipos. Bien. A partir de esos equipos es que se va entrando en cada lugar, en cada... Empieza lo que se llama la iluminación. Claro, estos equipos lo que hacen es iluminarlo. O sea, la construcción de la fibra que estamos finalizando en este... En los próximos días, no... Para que termine llegando la internet, necesita de esta iluminación que la proveen estos equipos que acabamos de adjudicar. Bien, o sea que tal vez antes de fin de año ya tengamos iluminado todo el... Los plazos que estamos... Sí, los plazos que estamos manejando son esos. Estos equipos son todos importados, digamos, se fabrican en China. Estamos estimando tiempos de fabricación alrededor del mes. Después esos equipos hay que traerlos. ¿Y la importación? ¿Ahí está el problema? Importarlos. Y después, digamos... Y como está la cosa, está difícil para importarlos o no. Sí, la cosa está como todos sabemos, digamos... Eso puede generar una demora o no. Ahí está, es lo que vaya sucediendo en el momento. Claro, eso, digamos, yo te diría que más que el proceso de importación, es el proceso de pago. Claro, el dólar, sí, sí, a eso nos referimos. Claro, el giro de divisas, ¿no? Bien. Pero bueno, sabemos que ese punto es un punto fundamental para que esto despegue y estamos ya trabajando en ese tema. ¿Y cuál es el espíritu de esto? ¿A qué me refiero? Bueno, ustedes van a hacer este trabajo antes del fin de año a lo mejor, si todo sale bien, ya vamos a tener esa iluminación. ¿Y cómo accede la gente a internet? ¿Va a tener que pagar el servicio? ¿Va a ser un internet gratuito como Wi-Fi en toda la provincia? ¿Va a haber empresas que se van a tomar de esa fibra óptica para poder distribuir en otras zonas? ¿Cómo sigue o cómo accede el sanjuanino a ese servicio de iluminación de internet? Un poquito de todo lo que mencionaste. Bien. Nuestro principal objetivo es transportar la internet hasta, digamos, hasta la puerta de alguna ciudad que a lo mejor tenga mala infraestructura. Y nosotros lo que vamos a hacer es habilitar en ese lugar un acceso importante con mucha internet y con buena calidad. A partir de ahí, el proveedor local que está dando el servicio, que a lo mejor ya está dando un servicio más precario, porque la tecnología que él tiene desarrollado no es buena, tiene que mejorar esa tecnología para poder conectarse a esto que nosotros vamos a dejarle, digamos, al dinero. ¿Y eso va a ser por licitación? Digo, porque ahí calculo que la oferta y la demanda va a jugar. No, son inversiones privadas que ya están ocurriendo, digamos. Claro, pero el que se quiera meter, se mete. Digo, está abierto el mercado. Claro, sí, por supuesto. No, no, de hecho hoy hay muchísima competencia. O sea, esto va a generar más competencia, va a bajar un poco los precios y mejorar la calidad, por supuesto. Entonces, está bueno. Obviamente, esto ya está pasando, digamos, a partir de ciertas reglas de claridad que dimos, de la intención de mejorar toda esta infraestructura de base, bueno, aparecen obviamente las inversiones. Con esto sorteamos las montañas, sorteamos toda la historia. Y la idea, bueno, parte, por ejemplo, de la infraestructura del oeste es precordillera y es llegar a lugares de difícil acceso. ¿Y por qué, digamos? No solo por dar una herramienta que nosotros todos sabemos lo que significa la inclusión digital desde el punto de vista de mejores y mayores oportunidades para las personas, pero sino también para las empresas. Claro. La diversificación productiva que viene llevando adelante este gobierno desde hace tiempo necesita también de que las empresas se puedan conectar. Y cuando vos ves parques solares, bueno, obviamente la minería, pero también el turismo. El turismo, claro. Las bodegas. Muchas veces se desarrollan en lugares que, bueno, que no hay infraestructura de conectividad y que es necesaria. Entonces, a partir de este desarrollo vamos a ir llegando a todos esos lugares. Le voy a hacer una pregunta incómoda. ¿Tiene en su cabeza cuántos kilómetros de fibra óptica se van a montar en San Juan? Y vamos a terminar en unos 2.000 aproximadamente. 2.000 kilómetros. Sí. Vamos a terminar esta primera etapa en unos 1.700 kilómetros y después tenemos previsto que son necesarios para generar un cierre completo, digamos, este anillo que le comentaba, unos 300 adicionales. Entonces va a quedar una red de esas características. Bueno, genial, entonces. Y lo último que usted me, que también había comentado, que no quiero mencionar, que en paralelo a esto, ya estamos en un proceso de habilitación de espacios públicos con internet gratuita, básicamente en plazas. Ya tenemos unas 10 plazas, entre 8 y 10 plazas ya habilitadas. Tenemos esta primera etapa de 30 plazas, por lo menos va a haber una en cada departamento. Y después estamos viendo buena aceptación, así que la idea es continuar con internet wifi, digamos, gratuito en espacios públicos. Ahora, ahí se puede colapsar, porque va a haber muchísima gente, la capacidad, la velocidad, todo eso. colabora en un espacio público para eso, ¿no? Claro, es como todo, ¿no? O sea, estamos, siempre lo que estamos haciendo, estamos tratando de generar una infraestructura de mucha calidad que pueda soportar este tipo de servicios. La idea es que uno cuando lo piensa y lo desarrolla, obviamente piensa una estimada cantidad de gente. Si esto se supera, puede haber momentos que la cosa no ande bien, y ahí estaremos para mejorar e incrementar esa infraestructura. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos. Muy interesante. Que tengan un gran día, muy amable. Muchísimas gracias. Adiós. Un abrazo. Hasta luego. Gustavo González, presidente de Innova, 2.000 kilómetros de fibra.